Estas son las frutas Y eso es Hacer todas las frutas Hacer todas las frutas Hacer todas las frutas Los dos Si, seguro A ver si se hicieron una frutas No hay más frutas Vuelve 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 Música Hay experiencias que te cambian la vida Con todas ellas aprendo un poquito más Y aunque algunas veces dejan heridas Con todas ellas aprendo un poquito más Hay experiencias que te cambian la vida Con todas ellas aprendo un poquito más Y aunque algunas veces dejan heridas Hay que cambiar aquella forma de mirar Siempre por encima del hombro Cuando piensas que un hermano ha andado mal Que soltar las ataduras y hasta algunas vestiduras De apariencia, de bondad, fe y santidad Que aprender a ser sinceros Y aunque hiero mucho más Vale a un amigo que te diga la verdad Hay que entender que el tiempo apremia Y quien te premia por tus hechos Es el mismo que en tu lecho Te ve las noches llorar, llorar Por experiencias que te cambian la vida Con todas ellas aprendo un poquito más Y aunque algunas veces dejan heridas Con todas ellas aprendo un poquito más Hay experiencias que te cambian la vida Con todas ellas aprendo un poquito más Y aunque algunas veces dejan heridas Hay que aprender a ser sinceros Y aunque hiero mucho más Vale a un amigo que te diga la verdad Hay que entender que el tiempo apremia Y quien te premia por tus hechos Es el mismo que en tu lecho Te ve las noches llorar, llorar Y te cambia la vida Y aunque algunas veces dejan heridas Y aunque algunas veces dejan heridas Es el tiempo, tu vida no se acaba Vamos sin pausa hasta la eternidad A mal tiempo, buena cara Sacude el polvo y vuelve a caminar Es el tiempo, tu vida no se acaba Vamos sin pausa hasta la eternidad A mal tiempo, buena cara Sacude el polvo y vuelve a caminar Es el tiempo, tu vida no se acaba Vamos sin pausa hasta la eternidad A mal tiempo, tu vida no se acaba